CH, SUCESOS Muy buenos días, accidente vial se registró carretera hacia Ticamaya a la altura de Jardines Sur de Choloma donde un joven motociclista perdió la vida Yo di un accidente tránsito tipo despiste donde lamentablemente falleció al instante un motociclista que conducía en su motocicleta ¿Cuál es el nombre del joven? Se llama Carlos Fernando Maldonado Machado, de 24 años de edad ¿Cuál fue la dinámica de este accidente? El accidente que es despiste, perder control de su motocicleta y falleció al instante ¿Familiares responsabilizan a policías preventivos por la muerte de su familiar? Yo soy tía de él y mi sobrino se mató por estos malditos policías y a mí me vale que lo que estén aquí o me quieran matar a mí no me importa pero él llegó a la casa preocupado porque él venía, vino a hacer un mandado acá a Choloma y los policías le quitaron el casco y le quitaron los papeles de la moto y le dijeron que fuera a traer dinero si no le entregaban los papeles ni el casco de la moto entonces él llegó a la carrera rápido a traer el dinero que yo misma se lo di a él y él venía rápido porque los policías le dijeron que regresaran rápido con el dinero ¿Cuál operativo? ¿Dónde está ubicado el operativo? El que se para aquí siempre, aquí en la cocada ¿En Europa? Sí, el que estaba aquí siempre en la pasada por la culpa de ellos, mi sobrino está muerto ahorita por la culpa de estos desgraciados ¿El casco dónde está? El policía, no sé qué policía fue pero el policía se quedó con el casco y los papeles de la moto para que él regresara con dinero ¿Es como familiar pide que se investigue este caso? Sí, yo pido justicia porque es demasiado pues si le querían quitar la moto se la hubieran quitado y hubiera pagado la multa o lo que sea porque no andaba la licencia pero no lo hubieran mandado a traer dinero por eso él se mató porque él venía desesperado para venirle a dejar el dinero yo pido justicia y que se investigue porque no se puede quedar este caso así ¿Cuál es el nombre completo? Carlos Alberto Maldonado Machado ¿En qué lugar residía? Aquí en Jardines del Norte vivía él Era un muchacho trabajador, honrado, que no se metía con nadie y no es justo que esto se quede así Este fue nuestro resumen de noticias desde el municipio de Choloma Cortés en Cámaras Edición, Kerin Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital HCH Sucesos